Nació por la parte del piso Erigá Medró pa' hacerse macho en Valladolid Le hacía falta campo pa' tantas huérigas Y con Aznar se vino para Madrid Ya se había acostumbrado a mandar Y ahora quería ser secretario de Estado Miguel Rodríguez, el portavoz Un caballero como los diantes Con esa labia y con esa boca Hace temblar a los contrincantes Como su tarea es la de informar Dice Gonzalero, te vas a enterar Vaya nivel, vaya nivel Que el pico de oro en cualquier paro tiene Miguel Todo impresiona su desparpajo Y el ímpetu que pone en su labor Pa' que coge camino habiendo atajos Que pongan en su sitio al opositor Es su vía tan intensa Que no se anda con chiquita En sus tratos con la prensa Miguel Rodríguez, el portavoz Miguel Rodríguez, el portavoz Como político responsable Juró su cargo y entró veloz Para arreglar los besos de cable Que como siempre es una idea genial Para dirimir la cuestión digital Para los pies, para los pies Rápidamente al presidente de Andenatel Miguel Rodríguez, el portavoz Está metido en un empolado Largo Felipe, de un modo otro Y Antonio Asensio la confirmó Vioneto y Hermida y Campo Vidal Como salió ahora del ver en general Vaya nivel, vaya nivel Que me consuelo de medio pelo pobre Miguel Miguel Rodríguez, el portavoz Para arreglar el salamento La toda la cara de Pedro No hay que ser mejor Que esto a la patraña una producción Y que los sociatas han hecho el guión Alfa Miguel, Alfa Miguel Tú no dimitas que te acredita todo el pepe No hay que ser mejor Of a la patraña una producción Quinteramente de mentre Y que la patraña una saint De este fin Y que seid una pensa